¿Qué es la Universidad de la UAS? Para mi familia y para mí No, pues la verdad yo creo que desde un principio Si no hubiera visto la opción de la beca Pues no, no hubiera sido como que Posible haberme trasladado hasta allá Tanto a la escuela O sea, no No veo como que una manera de De haberme ido Porque pues las rentas salen caras Entonces como que no No teníamos los recursos para rentar allá Igualmente el pasaje para estarme trasladando todos los días Pues como que no Desde que entré A la prepa Pues vi que existía la beca Me empezaron a platicar Entonces metí lo que es la documentación Y fui aceptada De hecho desde antes Pues se empezaron como que los cursos De inducción Y me permitieron estar en En la casa en la que estoy ahorita Pero era como un lugar provisional Mientras que me daban bien los resultados Todo se había sido aceptado o no Ya después me aceptaron Y de hecho me quedé ahí mismo En el lugar que me dieron desde el principio Mi nombre es Erika Burgos Martínez Regresé de la licenciatura de enfermería Y soy de la estación San José Cuando entré a la preparatoria Elegí el bachillerato de químico biológico Y pues me agradó Veía enfermeras Veía como trabajaban Y se me hizo una carrera muy humana Que es una de las mejores universidades Que existen más que nada Pues en la ciudad de Zacatecas Y pues fue lo que Es como una oferta educativa Donde se acomodó más a mis posibilidades Y de mis papás En Fresnillo no había No hay la oportunidad de Estar estudiando De ejercer una carrera Una licenciatura Y en Zacatecas Bueno por medio de familiares Tíos, primos Que ya fueron egresados de ahí Me recomendaron Hablaban sobre Cómo se estudiaba ahí Sí pues Cómo se trabajaba Y me motivaron Bueno pues Yo recibí becas Despedaje de alimentación Por medio del CASE Las cuales nos apoyaron bastante Porque sin ellos Pues no hubiéramos Tenido la posibilidad Tuve varias recomendaciones De varias personas Las cuales me dijeron Que su nivel de estudio Era Muy bueno Entonces Ellos me alentaron A elegir A optar Por ir por Por la UAS Al principio Se había sido un poco difícil El adaptarme Era algo nuevo para mí Después fui conociendo A los profesores A los maestros Fui conociendo Su nivel académico El cual me pareció Muy bueno Me parecían Sus clases muy buenas Comencé a adaptarme Un poco más Y estar allá me dio Y estar allá me dio Nuevas experiencias Me abrió nuevos campos Y principalmente eso Las nuevas experiencias Que me dio Para mí es una satisfacción Ver que mis hijos Están saliendo adelante Pero Para mí es una satisfacción Y estoy muy agradecida Yo les aconsejaría Pues que Que les den oportunidad A sus hijos Que los impulsen Que los apoyen Que hay muchos apoyos Para los estudiantes Sobre todo Sobre todo el apoyo De hospedaje Y de alimentación Que se les otorga Para mí es Una muchísima Ayuda Porque ya es un gasto Muy grande Menos que Que se nos Pues que nos ayudan A los padres Ha ayudado bastante A mi familia A mi casa Principalmente Porque son gastos Que me estoy ahorrando Y le estoy ahorrando A mi familia Que el CASE Nos da muchas oportunidades A los estudiantes Que somos de fuera Y que tenemos Pocos recursos Entonces Si la venta Me parece Un gran apoyo Tanto lo que es Lo de hospedaje Como alimentación Pues nos ayuda mucho Pues que estoy muy agradecida Tanto con la UAS Como con el CASE Que nos ayudó Sin ello No hubiéramos Avanzado así Muchas gracias A la UAS Muchas gracias A todo el personal De la UAS A todo el personal Del CASE Estoy muy muy agradecida Muy agradecida Averna ¡Gracias!